¡Suscríbete! 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 ¡Señor! I like it more The resources, you know The alcohol And the booze, you know We have to grow plants to make alcohol So when it comes to it, it really is an art Everything is connected to agriculture All life is connected to the seeds You know, it is the source Baila de la Cachimba, se ha formado la gordera Ya fueron los bomberos con sus campanas y sus sirenas Ya fueron los bomberos con sus campanas y sus sirenas ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? El cuarto de Tula se coló candela, se quedó dormida y no Apagó la vela del cuarto de Tula, se coló candela, se quedó dormida y no Apagó la vela ¡Ay mamá! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!